Hola Buen día, buen día Vamos a comenzar Los estoy esperando Gracias por estar Desde mi Santiago querido Desde mi Argentina Vamos a tener esta clase Virgo María Alcorbarán Te mando un sticker Gracias, como están? Buen día Vamos a hacer unas ricas empanadas santiagueñas Así que tenemos bastante trabajo Son bien trabajosas las empanadas Llevan mucho tiempo de picado, más cuando Las familias son numerosas Bueno, para las que no me conocen me presento Mi nombre es Susana Gómez Soy de Santiago del Estero, Argentina Estamos representando estas banderas en el día de nuestra tradición que ha sido el 10 Bueno, como aquí en Santiago del Estero Los días domingos sobre todo Es muy tradicional Las empanadas Las empanadas santiagueñas son nuestro fuerte, por así decir Las empanadas de piernas abiertas les llaman Los que tienen lugar Y lo hacen Lo hacen en los hornos En los hornos de barro Hechos con ladrillos Y Unidos con barro Por eso se llaman hornos de barro Tienen un procedimiento Mantienen el calor Lo hacen con leña Así que, bueno En este caso No tengo lugar en mi casa No tengo horno de barro Pero lo mismo Las hago Y las hacemos en el horno Convencional De la casa Y salen muy ricas Y esperamos que a ustedes También les guste Saludos para Álvarez Graciela Hola Ay, qué lindo Gracias, amiga Mi Susana Saludos desde Arequipa, Perú Ay, gracias Gracias por estar Marcela Barca Te saluda Hola, Susana Hola ¿Cómo estás? Miriam Andión Te dice Hola, Susana Saludos desde Miami Ay, gracias Gracias Ya iremos Ya iremos a conocer Todos los lugares Porque María Noel Te saluda Te dice Buenos días Hola, ¿cómo estás? Miriam Andión También Dulce Bombón Te dice Hola, Susana Hola, ¿cómo estás? Mi querida Dulce Bombón Realmente Ese Ese dulce Sos así Vos y tu hija Son así realmente La verdad Que sí Carly Fernández Te saluda Hola Buen día Bueno Comenzamos Para que así tengamos tiempo Aquí tengo la cocina He puesto Mi olla Mi olla Mi olla En este caso Es una olla Bien negrita Porque Bien La usamos bien Antes Tenía antederente Bueno Pero en esto Lo cocinamos ¿Sí? Vamos a Saludos Te saluda desde el Perú Un beso Mi querida Gracias Gracias por estar Y acompañarnos Bueno Aquí vamos a ponerla A calentar a la olla Vamos a ponerle Un poco De aceite Lleva Un poquito De aceite Las proporciones son Entre 10 y 15 gramos De grasa vacuna ¿Sí? Entonces Un chorro de aceite Y con eso Vamos a rehogar Toda la preparación La grasa Se le pone Para que después Las embaradas Salgan jugosas ¿Sí? Eh Algo más Viva el sirvo Ya lo vamos a Álvarez Graciela Te dice Mi abuela Si empanadas Anteguenas En horno de barro ¡Qué lindo! ¡Ah! Sí, sí Son las tradicionales Como digo Alicia Acuña Te dice Hola Hola Ponemos Una cucharada De la grasa Bueno Vamos a poner Que se vayan calentando Hoy me voy a Siempre Cuando cocino Cuando hago Mis cocinas A la manera A mi manera Nunca les había Había tomado en cuenta El tema de la cebolla De cómo cortamos La cebolla Nosotros en la casa Normalmente La cortamos Cuando hacemos guiso Cortamos bien chiquitito Bueno Tienen un nombre Y todo lo demás Lo que a mí Me viene enseñado Cuando Cuando estudiaba Gastronomía Que nosotros Tenemos que Cuando pelamos La cebolla Nosotros normalmente Le cortamos Todo el tronquito Entonces nosotros Para que tengamos Para que no se nos mueva Por así decir Para que podamos Cortarla Toda parejita Le tenemos que dejar Siempre esta parte Si Por más que la limpiemos Le sacamos todo Le dejamos esto Que sería Lo que une Las capas De la cebolla Miren ¿Verdad? Entonces De esa manera Se nos va a ser Más fácil Cortarla Si Comenzamos Cualquier consulta Cualquier duda Que puedan tener Lo pueden dejar En el chat Lo vamos a estar Leyendo Así que Esperamos Que les guste Mucho esta clase Y que lo Hagan Interactuar Rafael El padre de Godoy Te dice Buenos días Hola Buen día Y comenzamos Les decía Que aquí queda Unida ¿Verdad? Toda nuestra cebolla Queda unida Aquí Entonces Comenzamos a picar De aquí Y después El tronquito Eso Lo Lo descartamos Rafael El padre de Godoy Te dice Buenos días Hola Buen día Cuña Te dice Muchos cariños Saludos Desde Banfield Gracias Graciela Moreno Rojas Te dice Hola Saludos Desde Bogotá Cambiando Ay que lindo Este tronquito Lo descartamos Nos sirve Para eso Si Entonces Hoy me había levantado Con eso De que Nunca les había explicado Uno Ya como lo tiene Incorporado Ya lo hace Automáticamente Pero Es lindo Saberlo Porque eso Nos Nos facilita El que no se mueve La cebolla Si Cuando uno La va cortando Marcela Chaparro Romero Dice Hola Susy Besito Desde Tierra del Fuego Hola Como estas Gracias Gracias Por estar Miren Ven Ahí Yo He cortado Ah Las proporciones También Son Aquí Cuando La hacemos En la casa Hacemos La proporción De un kilo De un kilo De carne Por un kilo Kilo y medio De cebolla Y un cuarto De pimiento Si Cuando se la hace Para la venta Normalmente Se le pone El doble De cebolla Del peso De la carne ¿Qué carne Usamos? Normalmente Nosotros Aquí Usamos La pala No se Como se Llamara En otro Lado Ay Me olvida Como le dicen En vea Cuando vamos A pedir Ya me voy A acordar Pero nosotros Aquí En la carnicería Le decimos La pala Es un blando Que normalmente En la punta De aquí Del blando Sabe tener Un triángulo Así De cartílago María Cristina Covatti Te dice Hola Desde Argentina Y ahora Daniel Hola Gracias 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 por estar Gracias por acompañarme Muchas gracias Por decirnos De donde Son Así Todos Nosotras Tenemos una idea De que lado Nos están viendo Voy Voy a ir poniendo Ya está caliente Escuchen 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 Es el suelito Ya está Yo aquí Ya tengo picada La cebolla Nada más Que había dejado Unas cuantas Para comentar Sobre ese tema Si Pero yo ya había picado Aquí Un poco de cebolla Para ir ganando tiempo Ven clarito Se escucha bien Se ve bien ¿Si? Si Hola ¿Cómo están? Gracias por estar Gracias por acompañarme cuando Alex me ha invitado bueno Alex que quieres que haga, le digo algo tradicional y para nosotros tradicional era las empanadas el alfacor santiagueño ya lo he hecho para otra expo que me habían invitado así que digo no vamos con las empanadas al final nos queda el tronquito ese durito que les decía, bueno eso lo descartamos Rosia Ilmar dice, excelente se escucha y se ve, muchísimas gracias por confirmarlo Rafael, mi padre de Bodoy dice de Rionego, siempre los espero los miércoles y las sigo en las expos gracias más tierno ya la van a hacer llorar no, 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 hoy no lloro, hoy no lloro hoy quiero estar bien disfrutar porque de eso se trata que uno esté aquí disfrutando eh, si porque de eso uno para eso estamos para disfrutar esta vida ya demasiada cosa fea nos pasa así que vamos a disfrutar de los momentos lindos y la comida cuando uno hace una comida lo tiene que hacer con alegría con amor porque todo todo influye o no me va a ir Gabriela Soledad te dice hola su hola Alicia Cuña te dice perfecto se escucha bueno, gracias gracias a ver, opinen en ustedes cuando uno está en la casa y cocina por obligación o sin sin ganas por así decir no sale lo mismo la comida no sale el mismo rico cuando uno tiene ganas cuando uno le pone así sea lo que sea la comida que sea ¿es así o no? a la otra a mí me gustaría saber a quién esto nosotros le decimos empanadas a qué niñas que son a las que estamos acostumbrados ustedes en su lugar en su provincia en su ciudad distrito estado dependiendo de dónde estén ¿qué es lo tradicional de las empanadas? ¿qué le ponemos? nosotros le ponemos primero digo yo ¿qué ponemos nosotros? cebolla carne pimiento ¿sí? le ponemos el aceite le ponemos sal pimienta comino pimentón y nada más por ahí si alguien quiere que aquí en mi casa no les gusta le puede ser para los que piden con aceitunas a mí me gusta otros a otros también puede ser obvio que sin carozo ¿no? picadas aceitunas picadas y también puede ser pasas de uva sin semillas eso ya no eso ya no a mí me gusta eso ya no en Córdoba es muy común el de carne carne dulce creo que le dicen yo como no sé lo dije le ves la pinta y nosotros vamos de aquí con semejante pinta de las espanadas en Córdoba y tienen es dulce es dulce es dulce Alicia Cunha dice perfecto se escuchan muchísimas gracias bueno y ahí estamos con el rehogado de nuestra cebolla y nuestro pimiento Yanina te dice claro que se disfruta cocinando Rafael te dice si sale mal mal Marcela Chaparro te dice quiero tus empanadas mandame a tierra del fuego un poquito que no queda van a llegar ¿cuándo? van a llegar con el transporte con el tema del transporte ahora es impresionante ¿no? eso del transporte que demoran tanto Yanina te dice y se puede poner la alegría en la cocina y si por supuesto sale mucho mejor así es María Cristina dice gran verdad lo que decís así es el amor es lo principal un toque un toque la alegría pero por eso no cocina porque no me gusta cocina la arita no la única la arita abre lata de que arita de atún y de choclo de atún y de choclo y nada más bueno la carne la cortamos en algunas personas hacen con carne picada ¿si? pero la verdadera santiagueña es la cortada a cuchillo por eso normalmente nosotros hacemos por ejemplo a la mañana temprano la pasta y después la masa o si no la noche anterior preparamos toda la pasta inclusive la masa y el otro día armamos este laborocito te dice buenos días profesor hola ¿cómo estás? luis huema te dice saludos desde perú gracias 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 por estar luis un gusto un lujo que me estén mirando ustedes bueno la cortamos en tirita yo ya hace rato lo estaba haciendo automático pero la cortamos en tirita y la cortamos chiquitito ¿si? esta es la verdadera empanada santiagueña Graciela te dice las empanadas siempre son deliciosas en Colombia tenemos gran variedad en cada departamento tiene una receta ah bueno aquí pasa lo mismo aquí en cada provincia se diferencia hablábamos hace rato de Córdoba que son dulces en otro lado le ponen ajo en otro lado le hacen por ejemplo de otro corte de carne lleva papa algunos le ponen papa algunos le dicen hola mi amor ¿cómo está mi madrina querida? ¿si? ¿prendean la hay bueno claro le ponen papa picada en trocito chiquito en otra en otra provincia arvejas también he visto que le he comido en Jujuy empanadas con arvejas hay algunas que son muy secas hay otras que son muy jugosas las nuestras son bastante jugosas espérimen un segundo y luego les voy a mostrar cómo va los voy a marear un poquitito así puedan ver volto a abrir gracias 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 alex alex gutierre de casita de chocolate gracias por haberme invitado por eso estoy aquí así que gracias por permitirme estar en tu página en tu expo tradiciones siempre tan generosa carla escalante te dice hola susy hola carlita como estas gracias por estar patricio palomo también está bien hola patric de nada aquí me sale que está viendo a mi también pero este el mayor trabajo es picar 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 y picar si después haremos ahorita vos vete diciéndome que horas diciéndome la misma diciéndome ah tenemos tiempo eso también es de santiago el estero esos esos silbidos de mis pajaritos virginia fernández te dice hola que rico profe y bueno susana ay gracias como estas ruth more te dice hola su querida quiero empanadas venga ruth venga gracias ruth les puedo decir de que hay un olor un aroma escuchen no hay mejor mejor subidito cuando uno tiene hambre verdad bueno esto todavía no le la ponemos el condimento ni sal nada para que no largue el líquido si después que le pongamos la carne recién vamos a condimentar alguna otra pregunta he sido clarita con los ingredientes patricia palomo que dice hola su y ara empanadas santiagueñas de piernas abiertas le ponen huevo ah me había olvidado sí las empanadas de nosotros son bien machos como decimos llevan mucho huevo qué pregunta acá están los huevos muy buen aporte dulce bombón dice una delicia todo lo que haces ay gracias ya vamos a detenerla a ustedes disfrutando nosotros disfrutando de ustedes en el simposio ellos están invitadas carla chesita o breve te dice qué rico si hola carlita cómo estás oh por dios cómo es vamos a ir poniendo aquí en el plato bueno con todo lo que he hecho esta mañana ya no tenía tiempo de picar la carne al menos pero no importa porque ya vamos a hacer con respecto a la masa tenemos que hacer una masa con harina antes cuando siempre digo lo mismo cuando no teníamos la 4.0 hacíamos con la 3.0 ¿verdad? bueno entonces lleva harina común sea 3.0 sea 4.0 lleva nosotros hacemos salmuera agua con sal le ponemos entre 2 por kilo de harina lleva únicamente la salmuera y la grasa vacuna que sería entre de 200 a 250 gramos por kilo de harina ¿sí? tortas neri le dice hola suci hola ¿cómo estás? gracias por estar maría de las mercedes le dice hola suci saludos de puerto madrid su gracias 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 maría mercedes por estar ahí quisiéramos estar ahí en ese lugarcito señor diño gutierrez ¿y gutierrez? sí dice Alex exige al tigre mandarle una docena de empanadas ante un abrazo desde Bahía Alex gutierrez repostería artesanal gracias más vale cindy gómez te dice hola susana soy cindy dulce bombón de perú te queremos y admiramos mucho gracias yo también ya les he dicho son no sé ese dulce que le han puesto al dulce bombón realmente son así como personas las estoy conociendo las estoy admirando tienen tanto amor son del perú chicas carna jesica te dice hola su si tipo una y media voy a probar estas espanadas llevo el mando y se le poste bueno venga venga maría de las mercadas dice manda para puerto madrid también vamos a ir a puerto madrid gaby soriana te dice buenas tardes su la veo desde córdoba me encanta su simpatía un beso para gaby gracias gracias gaby maría flores pregunta cantidad de agua y sal por kilo por favor mira vas a poner el agua vamos a poner la sal nosotros hacemos así mezclamos probamos que no esté ni muy salado ni que esté un término medio si la cantidad de agua va a depender de la de la de la masa ya voy a hacer una masa para que vean la consistencia que tiene que tener la masa siempre digo lo mismo todas las harinas no todas las harinas absorben de acuerdo a cada harina por más que yo diga 3-0 4-0 depende mucho del estacionamiento de la harina si si la harina está más estacionada si es de un año o del otro eso sé porque he leído mucho en el tema de los de las revistas de panaderos y pasteleros ustedes van a van a ver por ahí no sé si les ha pasado a mí me ha pasado varias veces cuando tenía la cafetería teníamos las medialunas de dos panaderías y cuando la harina era nueva las medialunas salían feas se contraen son chiquitas y todo es el tema de la harina del estacionamiento de la harina si a veces no es porque no por eso les digo cada una a ver ahora la cantidad de agua medir no puedo medir y poner y decir 180 200 porque si le pongo 200 y la harina me pide más agua le tengo que poner más agua si la harina no está tan seca va a necesitar menos cantidad de agua así mario borredo te dice hola desde trail 8 chubut hola gracias gracias y dice que mandan también para trail 8 como tenés que hacer por mayor y mandar en transporte virginia hernández y cindy gómez te mandan stickers besos para ellas y maria de mérdida también gracias gracias bueno en este punto que la cebolla ya está medio clarita ya voy agregándole la carne que voy picando ya le voy agregando así todo esto si lo mismo vamos a hacer la masa y lleno unas cuantas y ya está ya tenemos todo cocinado está tranquila de repente está tranquila la rica me reta cuando me apuro me reta cuando estoy tranquila así que no sé qué hacer y acá después viene viene mi querida amiga después cuando dejo la transmisión viene mi querida amiga de de Tucumán Tucumán queda cerquita de aquí cerquita dos horas de viaje la vivía espeso que supongo conociéndola como es ya debe estar todo listo Alex te dice que a Bahía también bueno Alex listo Alex vamos para Bahía cuando vaya de nuevo a Bahía porque me he ido a la expo de Alex cocinaré les cocinaré ahí las empanadas Alex cuando ya pase todo esto te juro que no voy a quedar aquí en casa no demasiado tiempo encerrada ya tengo muchas horas acumuladas de encierro entonces en cuanto pase esta pandemia de una punta a la otra me voy a pasear si Dios y la Virgen quieren voy a hacer como los mochileros que hacen los mochileros así les digo yo aquí voy a cargar mi mi como se hace artesanía se hace de todo me voy a poner en las plazas voy a vender y para seguir el viaje le digo como hacen los mochileros igual Adrián Saraña te dice me hace acordar a mi tía Luisa mi tía Azú allá de Villa Robles Santiago del Estero ay que lindo San Miguel Buenos Aires ay bueno gracias 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 esto todavía no han visto aquí como va ya vamos a volver quiero poner todo el cartel epa decile que lo hable el jabón si hasta decir que es un poquito más de nada jajaja bueno ya nos falta poquitito y comenzamos con la masa si esto voy a vamos que se cocine se me ha ido a la vista y no vuelve se ha ido a la vista y no vuelve aquí estoy que pasa no sé que pasa seredonio te dice te tomo la palabra bueno perdón pero es mi hermano que me llama por teléfono ay Dios siempre hay alguien que interrumpe yo soy de sacarle toda la grasita ya ya terminamos con este pedacito de carne y comenzamos con la masa la masa la tenemos que dejar descansar así que yo ya tengo masa hecha lo mismo que la pasta la pasta una vez que uno la hace tiene que enfriar para poder rellenarla así porque en caliente no vamos a poder rellenar eso es lo que pasa ya termino este pedacito alguna pregunta para en todo lo que vamos haciendo quieres mostrar ahorita como va esto permiso ese color que va tomando todo eso que todavía no le hemos echado los condimentos no tiene sal no tiene nada para que deseen para que se les haga agua a la boca para que traigan saliva vamos a crear un trapo para limpiar esto no esto no le voy a poner porque ya está desde hoy día que me quiere cortar el dedo de este cuchillo no sé por qué me ando buscando el dedo bueno terminamos con la parte espera para que para que la mano y después ponemos los condimentos voy a lavarme las manos y ven si llevo esto que ya ya hemos desocupado dulce bombón dice estamos salgando jajaja María Flores Ortiz dice desde Perú estas espanadas no se pueden freír solo hornear también se pueden freír nosotros las fritamos en mitad de grasa y mitad de aceite también salen muy ricas cuando se las fritan porque nosotros la si hacemos con aceite solo quedan muy 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 aceitos ¿si? cuando hacemos con aceite solo quedan muy aceitosas entonces por eso hacemos la mitad de grasa grasa le decimos aquí al a la extraída de la grasa vuelvo derretida de la vaca también puede ser de cerro que pasamos de coche para limpie vamos a limpiar aquí alguna otra pregunta para que aclaremos todo creo que le dicen que no a la grasa si no me equivoco en Perú como le dicen a la grasa pregunta como se le dice a la grasa en Perú a la grasa a la grasa que la hacen derretir de la vaca bueno, vamos a ponerle el condimento la cucharita por acá así ya terminamos con esto tenemos sal pimentón como no tenía nada, nada de sal bien ponemos un poquito de pimentón dos cucharaditas esto es comino en polvo ají nosotros aquí tenemos ají del monte que le llamamos si este es un ají de aquí que les pique hoy día y vamos a ponerle un poquito de pimienta también para el sabor esto tiene pimienta negra y pimienta blanca entonces se le va a aportar un poco de sabor también bueno bueno ¿Quieres mostrar? Permiso, los mareo un poquito. Si me se hago la boca, pero bueno, a ver ustedes qué opinan con ese colorcito ya, muy poquito. Un chatito más y ya está listo cocinado. Un chatito lo dejamos que se cocine. Bueno, voy a empezar. Vamos a empezar. Esto para que vean ustedes, el hueco, aquí le vamos a poner, hacemos la corona y ponemos la grasa. Ya peso. Aquí no he pesado la grasa. ¿Algún comentario? María Flores se dice, gracias, explica muy bien mi grasa de cerdo. Casi no se encuentra la grasa que usan ustedes. Dulce Bombón le contesta diciendo, es manteca de cerdo, se consigue derretiendo la lonja y la panceta de cerdo. Así la haces en Perú. Así, vean. Mira, porque entre ellos se ayudan y más saben cuando son del mismo país. Voy a ponerle el carnaval. Voy a ponerle el carnaval. Voy a ponerle el carnaval. Vamos incorporándole agua. Yo no me saco el anillo porque ya no me lo puedo sacar. Hace 35 años que me lo han puesto cuando pesaba 59 kilos. Así que es imposible que me lo saque ahora. Únicamente que me corten el dedo. Con una amoladora únicamente me voy a sacar el anillo. Y el anillo de casamiento. Pregunta. Sí. ¿La salmuera debe estar tibia o fría? Y si la quieres tibia, la ponemos nosotros cuando la grasa no es blandita. Cuando la grasa es bien consistente, bien dura, como para que se desarme un poco la grasa. Para eso la ponemos tibia, ¿sí? Carolina Moncada Espinal te saluda desde Honduras. ¡Ay, qué lindo! Gracias por estar. Y desde Tradiciones Argentinas, te dejo Susi y soy Elis. Acá estoy. Hola, Eli. ¿Cómo estás? Muy linda la clase. Si sos el y caos. Recién ha terminado de echar la clase también. No le he querido echar mucha agua para que no salga blandito. Eso tiene que tener una linda consistencia, ¿sí? Y 50. ¿Y 50? ¿Te das cuenta? Mm-hmm. ¡Oh! ¡Qué horror! Terminamos la masa y ya... 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 Ya no nos falta nada. ¿Quieren comer empanadas? ¿Mmm? Sí... Y después... Este le falta un poquito más de agua. Hasta el jasho he puesto, ¿no? Porque así hacían nuestras abuelas en jasho de aluminio. Sandra Noemí, la avianca, que dice tarde, pero es segura. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar. Verónica, Lois, acá se les dice gracias, profesor Susi. Hola, Vero. Te he estado esperando. Gracias a ustedes por estar. Sí, gracias a todos. Gracias por todo lo que han aportado, por lo que están, por lo que nos hacen llevadero todo. Vuelvo a lo mismo, para los que no han estado en clases anteriores conmigo. Yo les digo que esto he comenzado como para entretenerme en esta pandemia. Entretenerme y entretenerlos a ustedes, ¿sí? Porque esto es un feedback, va y viene. Están lindos. Y esto de que estén conectados desde otros países, es lo más. Por si acaso, para la gente que no te conoce, ella es Susana Gómez, de Santiago del Estero, Argentina. La pueden encontrar en Facebook como Gómez Susana. Su página es Susana C-P-I-R. Y también pueden encontrar la página de la primera expo de Santiago del Estero, de tu acelería y porcelana fría. En donde próximamente vamos a seguir dando muchísimas, muchísimas, muchísimas clases para que todos puedan disfrutar. ¿Se viene el? Se viene el simposio, así que los esperamos ahí. A partir del 20 de este... Con un montón de profesores de diferentes lados, así que... Esa es la consistencia de la masa. No está ni dura, ni blandita. Tenemos que lograr esa consistencia, miren. ¿Sí? La vamos a sobar un poquito, como decía mi abuela. Hay que sobar la masa, así nos decía. Y esto es sobar. Esto es sobar. Darle amor a la masa. Descargar. Verónica Loiza te dice, mañana me llego, profesor, sin falta. Bueno. Patricia Torne te dice, hola, cariño, desde Uruguay. Hola, gracias. Qué lindo, Uruguay. Miren. Es espectacular esa masa. O no. Ahora le falta que descanse, para que después armemos. No necesita más amasado. Solo con el descanso y ahora estar de 10. Liliana Costa te dice, hola, amiga. Hoy es mi hermoneza. No, hoy es jueves. Lo que pasa que estaba programado para el jueves, porque me habían invitado para esta expo, hermosa expo, que estamos atravesando. Así que, nuestra masa. Terminamos aquí. Vamos a guardar esta masa. Sandra, Noemí, la Alianza pregunta. Vamos a agarrar esta que está descansada, ¿sí? Si puedes, repetir las cantidades. Muchas gracias. ¿Cantidades de qué, mi amor? Creo que de todo. ¿Cantidades de qué, corazón? Bueno. Nosotros, esta la masa tiernita, ya que está descansada, desde esta mañana. Nosotros, ¿qué hacemos? Yo la peso. Pero, nosotros no la pesamos. Me falta un cuchito. Ahí arriba el horno, me voy a ver. Lo cortamos directamente. Abolchamos y hacemos las tapitas, ¿sí? Voy a rellenar unas empanaditas, como para que ustedes vean. Nosotros, este es el relleno que yo esta mañana ya lo he hecho, ¿sí? Por eso ya he hecho la masa. Ya he estado preparando todo. Gaby Soriana te dice, ¿podrías repetir cómo es su página? La página justo se cortó la transmisión. Sí. Por Facebook, perfil personal, la pueden encontrar como Gómez Susana. Para su página, la van a encontrar como Susana C-P-Y-R. Y también van a poder ver la página que se llama Primera Expo Virtual de Santiago del Estero, de pastelera fría, es enorme. Con que pongan el número uno, la R y la A, Expo Santiago del Estero, ya les sale. Porque es la única que hay, así que... Ahí van a poder encontrar un montón de clases que se van a ir dando. Y en Susana C-P-Y-R también. Así que los invitamos a todos. ¿Y en Instagram? Y en Instagram es Profesús Sigo, me decían, me lo aprendí. Bueno, normalmente esto tiene que tener entre 30, depende del tamaño de la empanada, entre 30 y 35 gramos cada masita. Sandra, Noemí te dice, para la masa. Llegué más tarde, gracias. Hemos puesto un kilo de harina y después la salmuera, agua con sal. Y grasa, 250 gramos, entre 200 y 250 gramos, ¿sí? Si va al horno. Nosotros cuando la hacemos frita, que hace rato decían, hacemos frita, sí. Pero a la masa le ponemos 200, 180, 200 gramos en un kilo de harina. Cuando lo vamos a freír, ¿sí? Bueno. Pregunta Dulce Bombón, ¿cuándo va a degustar? Venga, 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 llegue. Ya, 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 degustamos. Y vemos nosotros si le dejamos, no sé. Ay, aquí hay varios comensales esperando, les aviso. Hace una hora que me tienen aquí oliendo comida. Es harina. Un poquito de harina, si se nos pega. ¿Sí? Ahí, hacemos, les voy a seleccionar dos o tres. ¿Qué hora es, Araceli? 58. Uy, ya, ya nos vamos. Ya te entrego, amiga, ya. Así no te robo. ¿Sí? Recheno dos empanadas. Y las, así le corto una y las hago desear. ¿Qué traiga? Trae la, la fuente, amor. Por favor. Pregunta Milia Andión, ¿qué tiempo se deja descansar? La masa y media hora, una hora o media hora en la heladera y hasta así. Sandra Noemila de alta te dice gracias, Shaina, y te mando un estilo. Ay, mi corazón, gracias a vos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos, picamos el huevo, algunos lo ponen en un contenedor, pero nosotros aquí le ponemos huevo como para que se note que tiene huevo en la empanada, ¿sí? Ese es el secreto de aquí también, de que se note que tenemos empanada, tiene huevo en la empanada. Nora, llega, te dice, no hay problema, trabaja tranquila, Shaina, somos Vivi, Fatih y Nora. Ay, bueno, gracias, gracias chicas. No, ya terminamos. Les voy a hacer, les voy a rellenar. Espero que me lave la mano. Rellenamos y ya. No, les quiero sobar el tiempo. Bueno, tenemos la tacita con agua. Siempre nosotros tenemos una tacita con agua, ¿sí? ¿Me dejan que me siente, por favor? Ya llegó el momento donde ya llenaba. Ya llegó el momento donde ya no doy más. Ya. Vamos a llenar sentadas. Perdón, pensé que ya está por terminar porque ya no aguanto parada. Ya no aguanto parada, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar. Mostrarles que hay lo otro... Aquí, aquí. Que esto no hemos tocado todavía. Miren. Esto está como estaba, ¿sí? Esto está caliente. Esto tenemos que dejar que se enfríe. Entonces, vamos a rellenar con este... Con esto que he hecho hace rato. No se vayan que ya terminamos. ¿Qué hago? Con el dedo, me humedezco en la taza con agua que la hora me lleva para allá. Le paso aquí a la vuelta. La cucharita. Le vamos a poner huevito, bastante huevito, y una cucharada del relleno. ¿Sí? Se me ha chicado la masa, no sé por qué. Pero bueno. Se me acaba de chicar la masa. Eso que está desde esta mañana, está rebelde. Algo me tiene que pasar, ¿verdad? A todos. Es el vivo, diríamos. Ahora. Hago un pesisco, hago un pesquisquito ahí chiquito. Pongo en la mano. Vuelvo. Huevo. Relleno. Una cucharada de relleno. Y ahí, uno. Uno bien. Aprieto bien para que no se me salga cuando esté en el horno. Y esto hay un secreto. Aquí hay competencia de empanadas, ¿sí? Entonces, dice que el repulgo tiene que tener entre 13 y 15. Cuando uno hace esto, y hace a esto le llamamos repulgo. Miren, de ahí doblo, hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Me ha faltado un hito. Tiene que tener entre 13 y 15 repulgos, ¿sí? El 12 le ha faltado un hito. El 13 es el perfecto. Ese es el, cuando hay competencia de empanadas aquí en Santiago del Este. Sandra Noemí te dice, hermosos recuerdos tengo tuyo de la Expo Torta Mar del Plata y fotos. Ay, gracias. La cocina de Iris Castelli te dice, hola hermosa. Hola Iris, gracias por estar. La vista bella te dice, delicia. Mira, Andrán te dice, gracias a las calmaroras, fue muy buena información. Saludos de Miami. La verdad que Araceli, le doy gracias a mi ahijada. Anita Tortas te dice, hola. Hola Anita. Dulce Bombón dice, sí, saludos a la camarora y gracias por apoyar y que podamos aprendernos, por favor. La cocina de Iris Castelli dice, cuando te vaya a visitar, ¿me haces? Obvio, vengan. Ya les he dicho, vengan o voy, va a ser la cosa. O sea, aquí no vamos a intercambiar cultura, vamos a intercambiar todo. Porque la verdad. Fernanda Carrizo te dice, buenas desde Mar del Plata, acompañando. Ay, gracias, gracias por estar. Gracias, gracias, gracias totales. Sí, yo agradecida de la vida. Bueno, hago la última empanada. Así, le dejo a la Vivi. Pregunta. Sí, pregúntate, pregúntate todo que ya me voy. Gracias, perdón por no poder pronunciar tu abuelo. No lleva aceituna y el jugo, ¿cómo se consigue? El jugo lo larga la misma pasta. Cuando va al... Miren cómo es. La misma pasta. ¿Se acuerdan que les he dicho que hemos puesto un pedacito de grasa? Bueno, eso concentra el jugo. Para el jugo. La carne larga el jugo cuando vamos a... Tenía pasa de uva. Aceituna se le pone si a usted le gusta. ¿Sí? Aquí tengo pasas de uva. Hay gente que le gusta con pasas de uva, eso lo he dicho hace rato. Hay gente que le gusta con aceitunas, pero esa ya no es santiagueña la con aceituna. Le puedes agregar en la mezcla y lo pones. La cocina de Iles Castelli dice, yo te espero con los más ricos alfajores de maicena. Mmm, sí, ayer estaban así esos alfajores que se me hacía agua a la boca. Virginia Fernández dice, qué ganas de probar. Ay, bueno, venga, venga. Saludos para Carlincajizoy y Mariana Boguet. Bueno, muchos saludos. Hemos llegado ya al final. Al final del final, vamos a coger un poquito esto. Pasan el trapito, vamos a limpiar aquí. Bueno, esto lo ponemos en una asadera, más luego. Ya lo vamos a... ¿Cómo se dice? A hornear. Enseguida voy a hornear todo. Les voy a presentar unas recién horneadas. Vamos a ver qué tal, qué tal. A ver. Estas son las que he hecho hace rato. Las que estaban en el horno. Nicolás, por favor, te manda saludos, te dice, hola, querida. Hola, Maxi. Y pregunta, Gaby Soriano, ¿la masa se amasa mucho o no tanto? No tanto. Se la amasa, se la une bien, se la trabaja, porque así decimos nosotros, la oflamos bien y después la dejamos descansar. Si va media hora en la heladera, una hora, dos horas, si quieres hacerla la noche anterior, mejor todavía, ¿sí? Entonces, ahí vamos a comer. Milia te dice, gracias, Susana, por comer con ustedes. Conocimiento, saludos desde Miami. Lo que te dice la cocina de Iris Castelli. Foto con la empanada. Así, sorbida para el coso. Esperamos que les guste. No me saquen, no me den cuenta. Esperamos que les guste mucho, que hayan disfrutado de las clases. Ahora... Sí, este teto. Ay, Dios. ¿Cómo me hacen, no? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado en todo esto. Y los quiero. Disfruten. También hagan, si les gusta con aceituna, le ponen aceituna. Si les gusta papa, le ponen papa. Si les gusta pasas de uva, le ponen pasas de uva. Como les decía, esto ya depende del gusto de cada uno, ¿sí? Compartan este video y quédense para las demás clases y todo el hermoso. No hemos dicho que compartan todo el día, no hemos dicho que todos... Hemos estado tan emocionadas que no hemos dicho que compartan el video. Pero gracias a Dios hemos tenido muy buen acompañamiento. Bueno, ahora que viene mi amiga Vivi, que está dos horas de viaje aquí en Cerquita Tucumán. Así que, suerte Vivi. Besos, besos a todos. Besos, muchas gracias. Saludos.